Amigos, ya conmigo, qué emoción, se encuentra Saray Maldonado, quien es una escritora, una amiga de Waterbury, con su libro Pensamientos en la Soledad. También con nosotros Maritza Rivera, quien es la presidenta de la Fundación Memorial Rivera de Waterbury, toda esta mediadora de Waterbury. Estoy contentísima, toda mi gente de Waterbury. Maritza, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Estoy bien, bien alegre de estar metida aquí nunca, bien nerviosa también. Bien nerviosa, yo también. Todos estamos nerviosos, pero sabes que es muy importante tu participación por la razón de que sé que la función de la Fundación Memorial, Rivera Memorial Foundation ayuda mucho a Madre Latina. Sí, ayuda. Y esa colaboración, esas conexiones es importante. Es bien importante, especialmente en la ciudad de Waterbury, que hay tantas familias que no están, no saben los programas que hay allá afuera para ello, especialmente programas de los otros, que son programas que son bajo costo para los padres que están trabajando y vienen directo, los after schools vienen directo de la escuela y traen los muchachos para el programa de los otros. Muchos padres ahora tienen que dejar a los hijos solos porque no pueden, no tienen el dinero para buscar los daycare o en after school programs porque son demasiado de mucho dinero y bien costosos. Solo el programa de los otros son bajo costo para que ellos puedan tener los nenes en un sitio positivo y seguro a lo que ellos van a trabajar y vienen y lo buscan en el programa. Marisa, y crear esta fundación en memoria a tu esposo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!